¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la sección de pronóstico del tiempo, me da mucho gusto saludarlos, tenemos una tarde lluviosa aquí en el puerto de Tampico, en el transcurso de estas próximas horas todavía se va a estar registrando inestabilidad y les adelanto que ya en el transcurso de esta noche vamos a empezar a sentir un poquito más de frío porque vamos a tener ya la llegada del sistema frontal número 25, es por eso que tenemos esta inestabilidad en cuanto a las precipitaciones se refiere. Mientras tanto tenemos una temperatura de 18 grados centígrados, misma sensación térmica, humedad relativa del 100%, punto de rocío 18 grados y el oleaje hasta el momento se está registrando de 3 a 5 pies de altura, el puerto permanece abierto pero en el transcurso de estas próximas horas comenzará a cerrarse primeramente a las embarcaciones menores debido al evento de norte que también ya se está pronosticando, se registra en el transcurso de estas próximas horas. Vamos a ver la siguiente imagen, el viento está a una velocidad de 10 kilómetros por hora proveniente del oeste noroeste y la presión atmosférica continúa alta registrándose en 1025 milibares, lo normal en nuestra zona 1012 a 1013 milibares. Vamos a ver el mapa del territorio nacional, ya el frente frío número 23 que en los días anteriores también estuvo generando inestabilidad aquí en nuestra zona, se mantiene como estacionario y en etapa de disipación, ya no está generando mayor problema sobre la península de Yucatán, ya en el transcurso de estos próximos días ya comenzará a seguir perdiendo fuerza y se espera que ya comience a disiparse por completo a partir del día de mañana, del transcurso de las primeras horas de mañana jueves. Lo que sí es que ya tenemos este sistema frontal, el número 25, les habíamos comentado que estaría ingresando primeramente por la zona fronteriza del territorio nacional, por la porción norte. En este momento se está desplazando de una forma bastante rápida hacia el este sureste y en el transcurso de esta noche ya estaría ingresando al estado de Tamaulipas, generando que se incremente la probabilidad de precipitación. Incluso en este momento ya se registran lluvias de carácter moderado a fuerte en gran parte de la zona norte del territorio nacional. Este frente frío está acompañado de una masa de aire polar, la cual estará interactuando con la masa, con la humedad proveniente del océano pacífico y esto es lo que va a estar reforzando la inestabilidad que ya se ha estado registrando en los días anteriores. Hasta el momento se pronostica que el evento de norte que se registre en nuestra zona esté generando vientos con raches que van a estar alcanzando hasta los 90 kilómetros por hora, esto en el litoral del Golfo de México. Y hacia el Itzmi Golfo de Tehuantepec el viento va a estar alcanzando hasta los 100 kilómetros por hora. Se espera hasta el momento que se registre una temperatura mínima entre los 12 y los 13 grados centígrados aquí en nuestra zona y que para el día de mañana los valores máximos estén oscilando entre los 15 y 16 grados centígrados. Eso sí, vamos a tener precipitaciones importantes en el transcurso de estas próximas horas y pudiesen estarse intensificando conforme vaya pasando la noche y ya para el día de mañana tal vez esté registrando una lluvia un poco más fuerte aquí en nuestra zona. Recuérdenlo, el sistema frontal número 25 va a estar acompañado de viento de componente norte y esto es lo que va a estar generando que se registre marcado descenso de temperatura. Ahora, aunado a esto en la porción norte del país, principalmente para Coahuila, para Chihuahua, para Durango, en el noroeste mexicano también se va a estar registrando nevadas en las zonas montañosas. Marcado descenso de temperatura con la llegada del sistema frontal, los efectos de este frente frío nos van a estar ocasionando problemas en el transcurso de esta noche, mañana y pasado mañana sobre todo. Así es que mucho cuidado, hay que abrigarse muy bien y recuérdenlo, las rachas de viento sí se van a estar registrando de carácter moderado a fuerte, hay que extremar precauciones. Esto ha sido todo en la primera sección de pronóstico del tiempo, recuerden que regreso con más información minutos después de las 3 de la tarde. Buen provecho ya para toda la gente que está comiendo y agradezco el gentil patrocinio de mi vestuario el día de hoy, como siempre, de Kulanchik. Gracias.